¿Santiago Cavanzo? La verdad que no me acuerdo exactamente. Bueno, pues te quiero contar mi historia y cómo te conocí. Pues yo tuve una depresión cuando hace un año. Y de niño yo fui abusado sexualmente. Y de ahí se prendió ese espíritu de homosexualidad. O sea, me empezaron a gustar los niños. Y bueno, mi mamá conoció a una comunidad mariana. Y esa comunidad mariana... Ah, ya sé quién sos, ya sé quién sos. Comunidad mariana, ya sé quién sos. Sí, la comunidad de María. Y bueno, empecé a ir allá y había un instrumento que tenía, pues él decía, él tenía dones. Y bueno, nos introdujo en esa comunidad. Y de ahí nos dijo que restauramos el Santo Rosario, que siguiéramos orando. Y pues siempre que yo iba a esa comunidad, siempre había liberaciones, sanaciones. Y pues de ahí conocí a Dios desde muy pequeño. Porque antes yo no sabía quién era Dios. Y bueno... Pero son católicos esos marianos, ¿cierto? Pues mi familia sí es católica. Y esa comunidad mariana seguramente es católica, ¿cierto? Sí, señor. Entiendo. ¿Y en qué te puedo ayudar, Pablo? Te quiero pedir que me aclares muchas dudas. Es que estoy en un camino, como estoy diciendo, como decidiendo en qué camino irme. Porque, digamos, en la comunidad donde yo estuve, decían que había, pues que yo iba a ser un gran siervo del Señor. Y María, la Virgen María, les daba mensajes de que su hijo... O sea, todo lo que habla tu esposa, Noelia, esas profecías, la madre no lo explicaba. Y decía que teníamos que entregarle cuentas a su hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo he visitado a una vidente que la llevó al infierno. No sé si la conoces, se llama Oliva, se llama la vidente Oliva. Y de ahí conocí a un padre que, pues, es un... También dio testimonio. Y él decía que cuando era pequeño, él tenía esa... Como esa pelea, ¿sí? Él se iba a convertir en cristiano porque no creía en la Virgen. Entonces, él en un momento u otro le dijo a Dios que si esto era de Dios. Y, pues, en el mismo instante, él, o sea, tuvo alguna experiencia sobrenatural. Y de una vez, pues, en el Espíritu Santo. Y, pues, le brotó, tuvo el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero saber... ¿Quién tuvo el bautismo en el Espíritu Santo? Un padre. Que es de la... ¿Y esta persona se deja llamar padre por otras personas? Yo no digo sacerdote. No te pregunto. ¿Si le llaman padre en la calle a esta persona? Sí, señor. ¿Y él lo deja? ¿Que le llaman así? ¿Me lo permite? Sí, señor. Bueno, entonces, ya te digo que no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no contradice la palabra que no llamamos a nadie padre, excepto el Padre Celestial, ¿sabes? Sí, señor. Bueno, yo que, pues, en este día, en verdad estoy, o sea, sigo orando y orando y diciéndole a Dios que, pues, es que, digamos, tengo el modo de poderme bautizar en agua. Y, porque mis padres dicen que ya fui bautizado en agua. Pero, o sea, yo sé, o sea, todo lo que usted ha dicho. Y he tenido muchos testimonios que me dicen que sí, que hay que renacer del agua y del Espíritu. Pero mis padres y la religión católica me dicen, muchos, que yo he, como, que me han aconsejado y dicen que para tener la salvación es el rosario de María, la comunión y la confesión de los pecados. Entonces, yo quiero, le estoy pidiendo a Dios, pero él no me responde. Es que, lo entiendo, lo entiendo que es difícil para vos, Santiago. ¿Cuántos años tenés vos? Cumplí 15 en febrero. Muy bien. Bueno, yo entiendo que no es fácil esa posición donde estás ahora, pero te puedo decir, entre, entre una, entre una adolescente que se está convirtiendo en un hombre, y entre, entre mí, entre mí, que ese camino de encontrar la verdad y te poner la cara para lo que vos pensás que es lo correcto, que no hay una solución fácil. No sé si me entiendes. O sea, si vos, si vos te convertís en un hombre de Dios, ojalá, vos tenés que pedirle ayuda al Señor que te convierta en un hombre de Dios, y si Él te hace un hombre de Dios, vos vas a tener que tomar esas decisiones. O sea, vos vas a tener que decir las cosas que a vos te parecen que son ciertas y lo que no lo son. O sea, vas a tener que tomar tu posición con el riesgo de equivocarte. ¿Me entiendes? O sea, primero te creo que, te quiero decir, es no busques que otra persona te da la seguridad de lo que tienes que hacer. Yo no estoy para darte la seguridad y ninguna otra persona debería pensar que te puede dar la seguridad. Pero lo que te puedo decir es, te invito que vos, por tu propia cuenta, en tu relación con Dios, que vos lo vas arreglando con Él. ¿Cuál es la verdad? ¿Me entiendes? Sí, digamos, ya estoy en el proceso de cambiar, ya he cambiado mi vida. Ya yo le entregué todo a Dios. Iba a ser un doctor, iba a estudiar medicina, pero pues ya no quiero estudiar medicina. Y pues ahora quiero servirle al Señor y quiero que Él me dé esa misión que Él tiene, que me trajo aquí al mundo. Y también quiero pedirle, o sea, ya oré al Señor y le dije todos mis pecados, todos mis pecados y lloré y me arrepentí de ellos y le pedí perdón. Pero necesito, o sea, hay una iglesia que está al lado mío y no sé si desea de Dios para ir allá y que el pastor me bautice. Entiendo. Bueno, ¿qué te parece? Lo que podemos hacer es, si vos querés, podemos orar y pedimos a Jesús que Él te bautice con el Espíritu Santo y si Él lo hace, todo lo demás va a ser más fácil para vos, porque si el Espíritu Santo mora en vos, vas a tener más fuerza para enfrentar esos problemas, porque necesitas fuerza. Sin fuerza, sin poder, es imposible de cumplir nuestra misión en esta tierra, no se puede. Si no es por el Espíritu de Dios, yo no puedo hacer lo que estoy haciendo. Imposible. No puedo resistir los comentarios, no puedo resistir el rechazo de la gente, no puedo resistir la falsedad o la tristeza, un montón de otras cosas, ¿me entiendes? No lo puedo hacer si no es porque Dios me sostiene, no tengo otro sustento. Más allá que mi esposa me ayuda, que mi familia me ama, pero el sustento real que necesito viene de Dios, no tengo otro. Así que mi propuesta es que oramos y que pedimos a Jesús mismo, que Él personalmente que te bautice ahora, le pedimos, y si Él lo hace, lo veremos, ¿no? Sí, Señor. Sí, Señor. Porque después vos vas a saber qué tienes que hacer. Cuando vos tenés el Espíritu Santo, vos vas a saber cuál es el Espíritu de Dios de verdad y cuál no. Porque hay muchos espíritus, miles de espíritus, y hay espíritus que están especializados en imitar a otros espíritus. O sea, incluye espíritus que imitan al Espíritu Santo. Hasta eso existe. Así que es muy, muy complejo. Y si tu corazón no está limpio y puro, no vas a ver la diferencia. ¿Se entiende? Sí, señor. Si tu corazón no está limpio, vos mirás las dos cosas y los dos te parecen bien, y capaz los dos están mal, ¿me entiendes? El discernimiento es muy conectado a la pureza del corazón. Y a la intención de encontrar esa pureza. Cuando una persona realmente quiere saber la verdad de quién está mal, ahí se da ese dolor. Sí, porque ahora hay muchas doctrinas falsas religiosas, y yo lo he presenciado. Que hay demasiadas doctrinas falsas religiosas que inducen a la gente a la perdición. Sí, sí. Y pues yo quiero creer en una falsa doctrina. Bien. Pero bueno, creo que en este punto vos sabés que un rosario en sí no te puede salvar, es Jesús. Siempre es Jesús y nunca va a ser otro. Sí, sí. No hay otro nombre que está dado a los hombres para salvarnos, y no hay otro nombre que podemos llamar por salvación. Y eso es lo que significa su nombre, salvador. Y Él es el Hijo de Dios que nos salva de nuestros pecados, no de los errores de los demás. Así que no hay otro, o sea, lo puedes mirar desde los lados que quieras. Yo entiendo que los católicos tienen un montón de diferentes santos, que tienen un santo para cuando perdiste la llave, otro santo para los problemas del internet y todo así. Pero no es la forma como Dios, Dios verdadero trabaja, y no lo necesita tampoco el Señor, esta forma de administración como está planteado. Funciona. Es idolatría. Es idolatría a los santos. Porque yo he leído la palabra y solo a Dios es el que hay que adorar, alabar y glorificar. Así es. Así que por eso digo siempre a la gente, si alguien se deja llamar padre, es porque va en contra de la palabra del mismo Señor Jesucristo, que dice que no llaman a nadie padre. Y yo hago lo mismo con lo que es enseñanza. O sea, Jesús dice que Cristo es el maestro y nadie más. Es el rabbi verdadero para decirlo así, ¿no? Pero bueno, como nosotros los humanos, muchos no somos tan buenos que pensamos, entonces nos encontramos con que nos gustan, que la gente nos aprecia, nos gusta el reconocimiento, nos gusta que nos saludan, nos gusta que nos llaman hombre de Dios o qué sé yo, y nos alimentamos a nuestros orgullos. Y eso nos lleva al infierno, simplemente nos lleva a la vanidad, nos lleva a la soberbia, a la arudancia y todo eso. Y ahí no está Dios, simplemente. Cuando se trata del hombre, ya no está más Dios ahí. Pero bueno, vamos ahora, ¿querés? Sí, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido que le levantes en la conciencia de Santiago cualquier pecado que le falta confesar y arrepentirse. Te pido que le limpies en este momento en el espíritu, que le laves, que prepares su corazón para que tu espíritu pueda morar en este cuerpo. Fíjate, Santiago, si se te viene algo que te falta hacer cuenta con el Señor o no, y me avisas. Ok. ¿Se te viene algo? No. ¿No? Quebro las maldiciones sobre Santiago en el nombre de Jesucristo, especialmente maldiciones por abuso en su familia, por maltrato, rechazo. Espíritus de rechazo, los quito en el nombre de Jesús en este momento. Tristeza. Sentirse lastimado, sentirse abandonado. Espíritus de injusticia, en el nombre de Jesús, los quiebro. Ahora, haz una cosa, Santiago. Pedirle a Jesús que te bautice con el Espíritu Santo. Le pedís bien, como a vos te sale genuinamente de tu corazón, y vemos qué hace él. Señor, bautízame, Señor Jesús. Te lo pido, Señor. Bautízame, Señor Jesús. Te lo pido, soy tu siervo, Señor. Y aquí tu siervo, Señor Jesús. Bautízame, Señor. Señor, por favor. No me dejes, Señor. Perdóname, Señor, por ofenderte. Perdóname, Señor, por la duda. Señor, perdóname, te lo pido. Te lo explico, Señor. Señor, mi Señor, bautízame, Señor. Te lo explico, Señor. Bautízame con tu Santo Espíritu, Señor. Me lo suplico, Señor. Ven, Señor Jesús. Por favor, te lo pido, Señor. Bautízame con tu Santo Espíritu, Padre. Por favor, Señor. Señor Jesús, ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Señor. Por favor, ven, Espíritu Santo. Señor, por favor, ven, Señor Jesús. Con tu Santo Espíritu, bautízame. Quiero ser una nueva persona, libre de las ataduras, de las maldiciones de mi familia. Todo lo que me ha atormentado, de la tristeza. Perdóname, Señor, por ser desoliente a mis padres. Por la desobediencia, Señor. Por la suerte, perdóname, Señor. Por ser desoliente y por sus ganas de más, Señor. Perdóname por la vida, Padre. Perdóname, Señor. Me lo suplico, Señor. Bautízame, Señor Jesús. Bautízame, Padre. Ven, Señor. Me lo suplico, Señor. Bautízame, Espíritu Santo. Te hago una pregunta, Santiago. Señor. ¿Qué tal el tema de la pornografía? ¿Lo dejaste? Sí, Señor. Yo dejé hace tiempo. Yo renuncié a eso totalmente. Todo lo que es sexual, ¿lo tenés en orden? En mi sexualidad, pues... ¿Quieres decir que no estás pecando? Eso estoy preguntando. Ah, sí, Señor. Ya no estoy pecando nada de eso, Señor. Ya estoy dominando mis ojos, mis pensamientos y todo. Para que lo diga, Señor. ¿Y le pediste perdón al Señor por masturbación, pornografía, las cosas de pornografía infantil y eso? Sí, Señor. Sí, le pedí perdón. Le pedí perdón llorando por la pornografía y por la masturbación. ¿Por la homosexualidad? Sí, Señor. Bien. De acuerdo. Padre Celestial, te pido reconciliación con este alma de Santiago en este momento. Te pido que por la sangre y por el sacrificio de tu hijo que te herramó su vida, por nuestra culpa, te pido que lo reconcilies a tu corazón, Padre. Por favor, que lo levantes a este alma en este momento y que lo laves, que lo limpies y que lo edifiques y que lo sanes. Que le des un corazón que es semejante a tu otro Padre, por favor, para que él pueda cumplir con la misión que vos tenés pensado en tu plan perfecto. Padre Celestial, te pido que lo llenes ahora con tu Espíritu Santo. Te pido por favor que tengas misericordia de nosotros, que nuestra maldad es muy grande, Padre. Es muy grande y tenemos que cambiar. Así te pido por favor por este alma para que sea glorificado tu nombre para siempre. Quebró todo brujería sobre Santiago en el nombre de Jesús ahora. Quebró todo satanismo sobre Santiago en el nombre de Jesús ahora. Anulo los rituales sobre este alma en el nombre de Jesús. Todo impulsiona la brujería en sus sueños. Los quebró en el nombre de Jesús, demonios, les quito. Les quito de vuestras manos este alma en el nombre de Jesús. Guerra contra ustedes. Fuera de la boca. Fuera de la boca, demonios. Fuera de la boca, en el nombre de Jesús. Los torturo. Fuego de este arriba abajo en el nombre de Jesús. Fuera, fuera al abismo. Los torturo por la sangre de Jesucristo. Sufren demonios. Sanifico sus partes sensuales como hombre. Sanifico sus órganos en el espíritu en este momento. Ángeles, torturan a esos demonios con espadas. Paru tu shanarastar. Destruyo los altares en el espíritu que están dedicados a Satanás. Turrua sendretram. Suéltame en el nombre de Jesús. Idolatría de destruyo. De destruyo, salí. Anulo todas esas oraciones a falsos ídolos en el nombre de Jesús, Padre. Les quito todo poder por rosarios, adoración, veneración, ría y todas esas cosas. Cierro el segundo cielo sobre Santiago en el nombre de Jesús. Se los quito de los humanos en el nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo. Ataca a los espíritus santos. Sufren fuego. Fuego sobre los seres, fuera de la boca. Arriba y fuera de la boca. Tengo una espada en su corazón. Una espada en su corazón. En el nombre de Jesús, salgan demonios. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Alabado sea Cristo. Gracias, Señor. Fuera de la boca. Cambio este corazón. En el nombre de Jesús. Fuera de la boca, demonios. Fuera de la boca, demonios. Gracias, Señor. Fuera de la boca. Sufren. Sufren. Libertad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Hacer guerra contra estos demonios. Hacer guerra contra estos abominables espíritus. Todo palabra satánica sobre él. Todo hechizo lo quebró ahora en el nombre de Jesús. Borro los símbolos en el espíritu que les dan fuerza. Les desato a él. Los encadeno a los demonios. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Suéltanlo. Santifico su sangre. Fuera, demonio. Fuera. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Fuera. Pedofilio. El espíritu pedofilio. El espíritu pedofilio. Bide en la boca. La boca de Jesús. De tu arturo. Beben la sangre de Jesucristo. Beben la sangre que es bebida verdadera. Como dice la palabra. Mi cuerpo es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Dice el Señor Jesús. Le lleno. Le lleno el cuerpo de Santiago con carne y con bebida verdadera en el espíritu. Darro cupashen del athras. Quebro las esposas. Rompo las cadenas. Fuego en el pecho. Tu ahan de as tu ashtesh. Quemo los papeles en contra de él en el nombre de Jesús. Darro a pastisham. Ángeles destruyen este altar de idolatría y satanismo en el espíritu. Parro usa e a athran de atua reaturush. Les quito sus ítems en el espíritu. Les quito sus armas en el espíritu demonios. Les quito su ropa en el espíritu demonios. Los dejo desnudo y miserable en el espíritu. Sufren. Demonios de tristeza. Salí del corazón de tu arturo. Te reemplazo por un espíritu de gozo. Acercate Espíritu Santo. Acercate Espíritu Santo. Llevamos este alma Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos Espíritu de Dios. Vamos a llevar este alma con tus ayudas. Límpialo. Límpialo. Darro a San. Fuego del cielo. Fuego del cielo sobre ustedes. Quémalos. Quémalos, Padre. Levantar el martillo de juicio sobre estos espíritus inmundos, Padre. Te pido. Envía flechas de tus ángeles guerreros de fuego a este corazón. Fuego en el estómago. Fuego en el estómago. Ahora, ataque. Atacan espíritus. Atacan ángeles del Señor Jesucristo a estos espíritus inmundos. Sufren, demonios. Sufren. Levanto la temperatura en esta casa. Espíritu de sodomía, salí ahí. Salí. De hecho, en el nombre de Jesús, salí de ahí. Sí, tienes que ir. No te quiere. No quiere tenerte. Fuego sobre vos. Fuego sobre vos, sodomía. Salí. Salí de él. Salí de sus órganos. Salí de sus órganos. Fuera, sodomía. Fuera. Sí. Salí. Fuera de la boca. Con violencia. La palabra dice que el reino sufre violencia y los violentos lo toman. En el nombre de Jesús, aplico guerra contra ustedes en el espíritu. Ato los principalidades sobre esta persona. No rombas. Ato los principados y poderes y tronos sobre esta persona. En el nombre de Jesucristo. Tienen que doblar su rodilla en este momento, espíritus inmundos. Doblan su rodilla delante del rey. Torra sin candeleas. Aliam arrua sin darasea. Api anua sin daratram. Urrua se calia sin retras. Ami ananatram. Ami ananatram. Fuera de la nariz. Fuera de la nariz. Urrua shahamalashen. Todos los venenos fuera de este cuerpo, sanctifico su sangre. Fuera. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Fuera de la nariz. Arriba y fuera. Fíjate que está cerrada la ventana. Fuera de la boca. Fuera de la boca, demonios. Los torturos. Siete veces peor por cada espíritu del Señor Altísimo. Siete veces peor. Sufren. Sufren, demonios. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Fuego en el espíritu. Fuego en el espíritu. Quebró tu reino dentro de esta persona. Quebró tu reino dentro de esta persona. Espíritu Santo, sanctificarlo. Sanctificarlo, Espíritu Santo. Tu ruku shahamalashen. El estra. Fuego. Sufren. Amos, demonios. Takari atakorombashia. Miren a la cruz, demonios. Miren a la cruz. Sí. Levanto la cruz en el espíritu. Míranlo. Miren a Jesús en la cruz. Les vuelvo al pasado, demonios. Vayan al sacrificio perfecto en el espíritu. Miren a Jesucristo, el Hijo de Dios. El primero y el último. El alto y el omega. El resucitado. El Hijo. El Hijo. Unigénito. Unigénito del Señor Altísimo. De Dios viviente. El creador del cielo y de la tierra. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Obedecen. Torturan los ángeles. Torturanlos. Fuera. Fuera de la boca. Corto. Corto el cuestion del espíritu. Parias. Fuera. Alabado sea, Señor. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Con violencia. Estiéranlos con sogas. Estiéranlos con sogas. Estiéranlos con sogas. Ángeles santos. Satanismo. Salí. Salí. Satanismo. Salí. Espíritu del Satanismo. Salí. Salí en el nombre de Jesús. Te torturo. Te torturo. Te torturo. Te torturo. En el nombre de Jesús. Fuera de la boca. Saga. Saga. Fuera Satanismo. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Quebro los rituales mazónicos en esa familia. Todo mazonería en el nombre de Jesús. Salí de esta sangre. Fuera. Mazonería de quebro. Fuera mazonería. Fuera. Fuera. Quebro tus rituales. Quebro tus rituales. Todo dedicación. Todo dedicación a los mazones. Lo quebro. Todos rituales. Todos los rituales. Los cancelo. Los nullifico. Todos los anillos. Con sellos. Con poder espiritual. Te los quito en el nombre de Jesús. Por su sangre. Te los quito Satanás de tus manos. Y no puedes hacer nada. Te los quito de tus manos Satanás. Y no puedes hacer nada. Porque no tienes poder aquí. Porque el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo. El Hijo de Dios. Ha venido al mundo para destruir las obras tuyas. Sufren serpientes. Sufren serpientes. Beben la sangre. Lo lleno. Lo lleno por la sangre de Jesús. Por bebida verdadera. Le lleno a Santiago. Por la sangre de Jesús. Sufren demonios. Le lleno con la sangre de Jesús. Bebida verdadera. Bebida verdadera. Fuera de la boca. Llénalo. Llénalo Padre. Llénalo Padre. Llénalo Padre. Hacer tu voluntad a Él. Fuera demonios. Luz. Pongo luz en este alma. Pongo luz en este alma. Pongo luz en este alma. Te pido Padre. Te pido en tercero por este alma. Toda idolatría. Falsa creencia. Falsa religiosidad. Fuera en el nombre de Jesús. Glorificado sea el Señor Jesucristo para siempre. Demonios. Miren a Jesús. Demonios. Miren a Él. Miren al Señor Jesucristo en el Espíritu. Vamos. Miren al Hijo de Dios. Miren al Hijo de Dios. Yo sé que ustedes lo pueden ver. Es que lo sé que ustedes lo pueden ver al Hijo de Dios. Yo sé que ustedes lo pueden ver en el Espíritu. Y los obligo en el nombre de suyo. Que lo miren. Miren al Rey. Miren al Rey demonios. Pongan las cabezas de estos rebeldes en posiciones, ángeles. Pongan las cabezas de estos rebeldes en posiciones. Que se doblaran cada rodilla delante del Rey ahora. Tú ajambarrán de letra. Fuera de la boca. Huyen de la luz. Huyen de la luz. Porque esta casa no es vuestra. Está ronda la fran. Fuera. Fuera de la boca. Espíritu de muerte. Estás expuesto por el Espíritu Santo. Salí de ahí. Salí. Fuera. Fuera espíritu de muerte. Salí. Fuera. Fuera. Esparas en tu cabeza, Espíritu de muerte. Esparas en tu cabeza. Te corto de su cara. Te corto de su cara. Salí de ahí. Fuera de la boca. Huyen. 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 Nare a tares. Fuera de la boca en el nombre de Jesús. Fuera de la boca en el nombre de Jesús. Fuera muerte. Te lleno con un espíritu de vida en el nombre de Jesús. Takurru sea. No tenés poder aquí. Tortura sobre ustedes. Tortura sobre ustedes. Convertilo en un hombre, Padre, le pido. Convertilo en un hombre, Padre, le pido por este joven. Levantale. Levantalo. Convertilo en un hombre en todos sus aspectos, su espíritu. Transformalo, Padre, todo es posible para ti. Transformar su corazón, su cuerpo, su apariencia, su espíritu, su ánimo. Cambiarlo, cambiarlo a tu original. A tu original, Padre, te pido. Te pido. Toda abominación. Salga. Fuera. Fuera. Taua. Shán. Taua. Shán. Areanual. Alea. Tracorrusica. Padishash. Perversión. Salí en el nombre de Jesús. Estás expuesto por el Espíritu Santo. Salí. Salí. Fuera perversión. Fuego. Fuego en el estómago. Salí perversión. Takú. Renda la. Shán. Fuera de la boca. Fuera de la boca, espíritus perversos. Takú. Rushahan. Alea. Sandra. Pero, filia, te destruyo en el nombre de Jesús. Salí de este corazón. Salí. Borro los pensamientos pedófilos en el nombre de Jesús. Arria. Takú. Arria. Takú. Arria. Te destruyo sobre ti en el nombre de Jesús. Destruyalo, Padre, por favor. Te pido, Padre, que le destruyas a este demonio. Te pido, Padre, por este alma y por la sangre de tu hijo. Destruir a ese pedófilo. Tau, Asam. Tau, Asam. Golpean los ángeles. Golpeanlos con martillos en el espíritu. Rómpelos. Pónganlos en cadenas, esos demonios. Uyushan. Fuera de la boca. Fuera. Fuera de la boca. Arria. Tu asendere, Asam. Fuera de la boca, demonios. Fuera de este cuerpo. Fuera de esta sangre. Fuera de esta sangre. Santifico su sangre. Salgan. Fuego en el pecho. Fuego en el pecho. Miren a la gloria de Jesús. Rebeldes. No hay misericordia para ustedes, demonios. No les doy tiempo. No les doy tiempo. No les doy oportunidad para refuerzos. En el nombre de Jesús, se lo dejo bloqueado el camino. Destruye tu reino. Anurro a sea halash. Anurro sale a shaneretram. Destruye tu reino. Destruye tu reino. No lo vas a tener. No lo vas a tener. Todos los que son de Dios, el Espíritu Santo se lo va a llevar. Todos los que son de Dios y que buscan al Señor y que claman a Él, el Espíritu Santo se lo va a llevar con el Señor. No lo vas a tener. Suéltanlo. Suéltanlo. Él no los quiere. Él no quiere tenerlos a ustedes. Fuera en el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera de la boca. ¿Quién sos? ¿Cuál es tu nombre, demonio? Salí por la boca, serpiente. ¡Salí! 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 ¡A tu rondele a San Barastur! Todos tus mentiras los quebró. Todos tus mentiras los quebró en el nombre de Jesús. ¡Fuera de la boca! ¡Fuera de la boca, serpientes! Pero desato en el nombre de Jesús. Corto las ataduras espirituales en el nombre de Jesucristo. ¡Para tu cuchaja! Corto las ataduras. ¡Fuera, demonios! Todos los demonios que entraron por sangre en él. Todo lo que viene por pecados del lado de su padre. De su padre biológico. En el nombre de Jesús. Los destruyo. ¡Sagan por la boca! ¡Sagan por la boca! ¡Narrua, senderetra! ¡Fuera de la boca! ¡Fuera de la boca! ¡Fuera de la boca! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, Padre! ¡Lleva tu luz a esta habitación! ¡Lleva tu luz a esta habitación! ¡Llená esta habitación con tu presencia, Padre! ¡Quebra la idolatría! ¡Quebra las mentiras! ¡Confusión salí de su mente en el nombre de Jesús! ¡Confusión salí! ¡Dale un espíritu de claridad! ¡Dale la revelación de tu palabra! ¡Fuera de la boca! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sarechach! 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 ¡Violente contra ustedes! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Arriata rúndolo a sanaristach! ¡Sufra en demonios! ¡Sufra! ¡Él no quiere volver a ustedes! ¡No quiere! ¡Te arrocosan delastan! ¡Dale gracia, por favor! ¡Dale gracia, Padre! ¡Te arramar tu gracia sobre él! ¡Ahora! ¡Te pido, Padre, por favor! ¡Te pido, Padre, por favor! ¡Que te arrames tu gracia ahora sobre él! ¡Fuera demonios! ¡Fuera demonios! ¡Sacarias, ándaleas! ¡Fuego! ¡Fuego en la boca! ¡Fuego en la boca! ¡Fuego en los ojos! ¡Todas las cosas que él estaba mirando! ¡Santifico sus ojos! ¡Fuego! ¡Fuego en los ojos! ¡Fuego del Espíritu Santo en los ojos! ¡Sagan de ahí! ¡Lujuria salir de los ojos! ¡Lujuria salir de los ojos ahora! ¡Fuego en el nombre de Jesús! ¡Fuego en el nombre de Jesús! ¡Debes de salir! ¡Debes de salir! ¡Fuego en los ojos! ¡Sali por la boca! ¡Sali por la boca, demonio! ¡Fuego! ¡Fuego en el nombre de Jesús! ¡Fuego en el nombre de Jesús! ¡Ato a la duda! ¡Ata al hombre fuerte, Padre! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Ato al hombre fuerte! ¡Fuera de la boca! ¡Vamos, pequeños! ¡Vamos! ¡Demonios pequeños! ¡Fuera de la boca! ¡Fuera de la boca! ¡Fuego en el estómago, siete veces más caliente! ¡Levanto la temperatura! ¡Sufren, demonios! ¡Sufren! no le des tiempo padre por favor no le des más tiempo el tiempo es nuestro porque lo redimimos todo es tuyo padre declaro tu verdad sobre esos demonios porque tú diablo tienes poco tiempo pero el tiempo es nuestro porque nosotros somos los redimidos fuera de la boca fuera muerte miedos fuera de la boca miedos de lo que van a pensar los familiares cuando se convierte por su conversión miedo que van a pensar sus familiares miedo a rechazo en el nombre de jesús te destruyo tienes que entregar esos miedos al señor vos no puedes vivir miedo a los hombres entregárselo a jesús fuera miedos en el nombre de jesús salgan sueltan los miedos sueltan los miedos en el nombre de jesús no los queremos no los queremos tener salgan de nuestro corazón salgan de nuestro corazón miedo dale un espíritu de valentía padre por favor fuera miedos porque la palabra tiene poder la palabra tiene poder fuera de la boca fuera de la boca quien está en contra de nosotros y dios está con nosotros dice la palabra como en esta palabra espíritus inmundos como en la palabra a ruas andresas como en todos los espíritus que escuchan mi voz como en esta palabra ahora fuera de la boca fuego legión de miedo fuera para ua si a shan me lea fuera legiones de miedo fuera en el nombre de jesús el miedo de no ser un hombre el miedo de no ser un hombre de dios el miedo de no cumplir con su misión en su vida el miedo que dios no le va a aceptar el miedo dios no le va a perdonar el miedo que dios lo va a rechazar el miedo que dios es cruel el miedo que dios es un dios que no puede perdonar todos esos miedos falsos mentirosos los quebró en el espíritu fuego espíritu santo consumir estos miedos consumir estos miedos por la gloria del padre fuera de la boca fuera de la boca al abismo vamos demonios fuera 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 a todo el hombre fuerte fuego fuego en el estómago fuego en el estómago arriba y fuera vamos corto las ataduras con su familia biológica en el nombre de jesús corto las dependencias emocionales con su madre en el nombre de jesús corto las dependencias emocionales con su familia por sangre fuera de la boca fuera de la boca todos los demonios demonios familiares que trabajan en él demonios que le visitan en sus sueños con la cara de familiares con la cara de cosas que desea todos esos demonios engañosos los corto en el nombre de jesús fuera de la boca fuera fuera brujería fuera brujería fuera brujería fuera 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 de la boca llénalo con el espíritu santo padre fuera de la boca brujería fuera beben la sangre beben la sangre porque la sangre de jesucristo es bebida verdadera apréndelo por única vez apréndelo por única vez la verdad que el que no tiene a jesús no tiene vida porque la carne nada aprovecha por sí mismo la carne nada aprovecha por sí mismo pero jesucristo es un espíritu vivificante un espíritu que tiene la potestad de dar vida a lo que él quiere fuera de la boca fuera de la boca vamos torturan los ángeles torturan los ángeles con violencia fuera demonios sufren sufren naria atacusa ayúdame padre de usar el tiempo ayúdame padre a redimir el tiempo de poco tiempo arrua sangre atacú shaham que seamos siervos fieles queremos encontrarnos con vos padre que nos que nos puedas decir bien hecho siervos fieles eso es lo que queremos padre fuera tristeza salir de este corazón lesano en el nombre de jesús a este corazón sanación en este corazón tabúa sambalashi en el astro en el nombre de jesús sanidad en este corazón en el nombre de jesús fuera tristeza salir del corazón salir tristeza tristeza diabólica salir salir del corazón fuera suéltalo 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 gracias señor jesús muchas gracias señor fuera la tristeza depresión fuera depresión escondida fuera en el nombre de jesús salir ahí salir ahí suéltalo suéltalo ya te vas ya te vas miren a la cruz y se van miren a la cruz y se van se acerca la memoria a ustedes de la resurrección se acerca la memoria de la resurrección del hijo de dios no hay lugar para depresión donde está el resucitado fuera ¡Fuera! Acuérdense como Jesús resucitó el tercer día. Acuérdense demonios y salgan de ahí. Acuérdense ángeles caídos de la resurrección de nuestro Señor. Acuérdense y salgan. ¡Salgan! Fuera tristeza y depresión. Salgan. Salgan. ¡Nushaha! Fuera de la boca. ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Más! ¡Salí con tu cola! ¡Salí con tu cola! ¡Fuego en el pecho! ¡Takuja María sea! ¡Ariatacuturushejamalaza! Todo demonio que entró en él por veneración de María en el nombre de Jesús te quebró. Toda adoración que está dedicada a la reina del cielo, que está en el segundo cielo con los otros demonios. ¡Takuasheasaneésar! ¡Los corto con la espada en el espíritu! ¡Soledad! ¡Salí en el nombre de Jesús te quebró! ¡Levantate! ¡Levantate, Soledad! ¡Y recibir el juicio que te corresponde! ¡Pégalos, Padre! ¡Pégalos, Padre, por favor, con martillos en el espíritu! ¡Envía a tus ángeles de guerra! ¡Envía a tus ángeles de guerra! ¡Pégalo a esa Soledad! ¡Salí, Soledad! ¡Te sacudo! ¡Salga de ahí! ¡Te sacudo! ¡Salí de ahí! ¡Fuera de la boca, Soledad! ¡Fuera de la boca, Soledad! ¡Salga! ¡Salí de la boca, Soledad! ¡Vamos! ¡Fuera, Soledad! ¡Fuera! ¡Arriba y fuera! ¡Fuera, Soledad! ¡Te quiebro! ¡Mirá, Jesús, Soledad! ¡Mirá, Jesucristo en el espíritu! ¡Yo sé que lo puedes ver! ¡Mirale a él! ¡Todo, maldición, rechazo y soledad! ¡Lo corté en el nombre de Jesús! ¡Ya está hecho! ¡Fuera, Soledad! ¡No tienes derecho legal de estar ahí! ¡De hecho! ¡Él se arrepintió! ¡Andate! ¡Fuera de la boca! ¡Fuera de la boca! ¡Él tiene la intención de bautizarse! ¡Los ángeles! ¡De hecho legal! ¡Que él tiene la intención de bautizarse por agua por su propia decisión en el nombre de Jesús! ¡Eso es su intención, Padre! ¡Te pido que lo tomas a favor de este alma! ¡Esta intención! ¡Ángeles que registran todo el movimiento espiritual! ¡Les pido, por favor, que lo tomen en cuenta en este protocolo! ¡Fuera en el nombre de Jesús, Soledad! ¡Salí! ¡Salí y no le vas a tener! ¡No le vas a tener! ¡Salí! ¡Salí! ¡Fuera de la boca! ¡Gracias, Señor! ¡Fuera de la boca! 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 ¿Quién está? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu nombre, Espíritu? ¿Quién está? ¡Contestad en el nombre de Jesús! ¿Quién sos? ¡Nombre! ¿Cuál es tu nombre, demonio? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu nombre? Suicidio. Salí en el nombre de Jesús. Te destruyo. ¡Salí! Suicidio, salí. Arrepentíte en tu corazón si no lo hiciste todavía. ¡Fuera suicidio! ¡Fuera suicidio, salí! Autodestrucción y suicidio. ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Fuera suicidio! Sos un asesino. No lo vas a tener. Estás expuesto. ¡Fuera de la boca! ¡Alabado sea Jesucristo! ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! Y únicamente Dios. Y exclusivamente Dios. Y solamente Dios. Porque es un Dios solo que tenemos nosotros. ¡Fuera suicidio! ¡Fuera de la boca! ¡Fuera de la boca! ¡Sufre! ¡Mira la cruz suicidio! ¡Bebe la sangre del cordero suicidio! ¡Vamos! ¡Bebe la sangre del cordero! ¡Vamos! ¡Naruat sin de la sal! ¡Leceno! ¡Leceno la boca con la bebida verdadera! ¡Leceno la boca! ¡Nel nombre del Padre e del Hijo del Espíritu Santo! ¡Leceno la boca con bebida verdadera! ¡Dale comunión Padre! ¡Dale comunión Padre! ¡Dale comunión con tu Espíritu Padre! ¡Acerca tu Espíritu a él Padre! ¡Te pido por favor! ¡Manifestate Espíritu Santo! ¡Manifestate Espíritu Santo! ¡Entra en este corazón ahora! ¡Espíritu de Dios! ¡Espíritu de la verdad! ¡Entra en este corazón ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Te pido Señor Jesucristo! ¡Bautizalo! ¡Bautizalo hoy! ¡Sumergilo entonces en el Espíritu del Padre! ¡Sumergilo en el Espíritu del Padre Jesús! ¡Fuera de la boca! ¡Vamos! ¡Vamos estancados! ¡Latigazos en el Espíritu! ¡Latigazos en el Espíritu! ¡Kurro! ¡Kanshaham! ¡Tortura! ¡No hay misericordia para ustedes inmundos! ¡Suelta en este alma! ¡Suelta en este alma! ¡Fuera de la boca! ¡Fuera de la boca! ¡No azar! ¡No azar! ¡Fuera serpientes! ¡Arañas de masturbación! ¡Fuera! ¡Fuera de la mente! ¡Les prende fuego en el Espíritu! ¡Prenden fuego a esas arañas, ángeles del Señor! ¡Prenden fuego! ¡Prenden fuego! ¡Préndenle fuego con antorchas! ¡Con antorchas de fuego del Espíritu Santo! ¡No rumbarré a atacación del rostro! ¡Tieran bombas de luz del Padre sobre estos espíritus inmundos, ángeles! ¡Toma autoridad sobre ustedes! ¡Libertad! ¡Libertad en el nombre de Jesús! ¡Libertad en el nombre de Jesús! ¡Te pido, Padre! ¡Te pido, Padre, que le des libertad por el nombre de tu Hijo! ¡Dale el ánimo, Padre, por favor! ¡Dale el ánimo de ser una mejor persona! ¡Una persona santa! ¡Una persona que conoce la verdad! ¡Aya chorrón basindarajandere! ¡Estraturrokushindalazhan! ¡Destapo sus orejas! ¡Destapo sus oídos! ¡Destapo sus oídos a tu verdad! ¡Todos los espíritus menterosos que están tratando de manipular sus oídos espirituales! los corto con espadas en el espíritu de él, salgan de él, fuera de las orejas fuera de las orejas él quiere saber la verdad así que te pido padre le intercedo por él que le des tu verdad únicamente la tuya y que no lo permites que le engañen, no lo permites padre no lo permites padre, llévalo a tu senda recta la senda antigua, la senda que lleva que nos lleva a la vida a tu hijo fuera mentiras fuera mentiras en su mente, fuera espíritus mentirosos, fuera de la mente fuera confusión sobre falsos milagros fuera de la mente, fuera falsos milagros, fuera espíritu santo falso, en el nombre de Jesús fuera, salí de ahí espíritus de falsa religión, fuera de ahí sí toda religiosidad hecha por el hombre te destruyen en el nombre de Jesús destruye tu trono ahora lo aplasto en el espíritu hacer un testimonio de esto hacer un testimonio de esto que es la verdad que estamos orando que es la verdad que estamos viviendo que solamente cuenta si la persona realmente está alineado con tu corazón con su propio corazón si nuestros corazones no están alineados a vos padre, no sirve para nada no sirve para nada nuestra vida nuestro corazón no es semejante a lo tuyo y no podemos estar cerca tuyo si nuestros corazones son corruptos fuera de la boca fuera de la boca todos los demonios que se tienen que ir fuera fuera de la boca fuego 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 beben la sangre beben la sangre del cordero beben la sangre del cordero miren a la cruz miren a la cruz tortura total sobre ustedes tortura total sobre ustedes sacudanlos para afuera pónganles sogas y cadenas los pongo en jaulas en el espíritu de ustedes demonios espíritus inmundo sufren sufren demonios como nunca sufrieron en toda su existencia en el nombre de Jesús como nunca sufrieron en toda su existencia desde que se cayeron en el nombre de Jesús ustedes demonios sufren como nunca antes a tu rumba fuera de la boca fuera de la boca fuera de la boca arriba y fuera arriba y fuera muévalos espíritu santo empujalos espíritu santo empujalos espíritu santo fuera 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 de la boca con fuerza con fuerza quitárselo con violencia padre quitarlo esos espíritus inmundos sacudirlos fuera de esta carne fuera de la carne corrupción duro maseas todo espíritu confuso fuera tardía senderestra fuera fuera de la boca gracias señor Jesús fuera de la boca serpiente fuera de la boca serpiente fuera de la boca serpiente espíritus femeninos fuera espíritu de ajab fuera espíritu de ajab te torturo salga salga fuera 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 salí salí por completo de fusilo en el nombre de Jesús de anilo en el nombre de Jesús de este templo salí 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 a salí a amari 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 atacuas amari amari apatuas apacian puas indarata kshundorosal erasan erasan isha isha urvas lembran lembran gloria a ti padre gloria a ti padre celestial huyen fuera fuera fuego en el pecho fuego en el pecho destruyo su reino desde arriba para abajo tu huás sandra cancelo vuestras misiones en este cuerpo salga huyen de este cuerpo los dejo desempleado en el nombre de Jesús los dejo desempleado en el nombre de Jesús atacanse entre ellos mismos en el nombre de Jesús como pasó con Gideon atacanse los enemigos entre ellos por confusión tarrumbas sindra sufre sufre satanás destruyo tu reino destruyo tu reino si hoy no es tu día hoy no es tu día satanás te haga parkour un basen de la santa vos tenés que disminuir tenés que disminuir tenés que desaparecer tenés que huir de la luz huir de la luz satanás ángel caído rebelde abominable blasfemo fuera espíritu de blasfemía salida fuera espíritu blasfémico salida de esta sangre espíritus blasfémicos fuera de esta sangre todos pensamientos que vienen a su mente en contra de Dios los queman miren a Jesucristo miren a Jesucristo demonios y salgan de este templo fuera al abismo al abismo blasfémico al abismo demonio blasfémico fuera 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 te ordeno que te vayas te ordeno que te vayas no te queda otra o te vas por propia decisión o te vas a la fuerza tú decidiste demonio salí con tu cola blasfemia salí con tu cola blasfemia te corto en el espíritu te quito la piel en el espíritu con cuchillos sí te torturo hasta que te vas te torturo hasta que te vas hasta que no quieres saber nada más hasta que quieres desaparecer hasta que te arrepentís que entraste en este cuerpo en ese vehículo te voy a torturar hasta que se arrepientan que han entrado por esa sangre tu vas a André a Hanurukusham fuera de la boca fuera de la boca fuera 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 en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Jesús beben beben la sangre beben la sangre que es bebida verdadera como dice el Señor llénale a santiago llénale a santiago dale espíritu santo la sangre del cordero para beber en este momento dale a santiago la sangre del cordero para beber en este momento para que tenga vida para que tenga vida y para que su sangre sea transformado llenado de vida a ti a tu rumbalea todos los que se tienen que ir ahora que salgan vamos demonios libertad libertad en el nombre de jesús sueltando espíritu santo llenar el vacío llenar el vacío en este alma todo panal que no está ocupado llenado con tu luz ahora llenado con tu luz darle tranquilidad y paz le damos las gracias padre le damos las gracias padre por lo que es has hecho por nosotros a través de tu hijo glorificado sea tu nombre alabado sea tu nombre estamos llenos de gratitud de nuestros corazones por lo que has hecho en nuestra vida gracias padre espíritu santo si es la voluntad de dios entre en este cuerpo ahora señor jesús si es tu voluntad bautizarlo ahora bautizarlo ahora con tu con el espíritu del padre aria tu shen alastar bautizarlo ahora si tú que quieres dale el don de lengua si tú quieres espíritu santo dale ese don para que se pueda edificar y para que tenga un chance de ganar esta batalla para la gloria de dios viviente como le sentís santiago liviano si liviano libre bien gloria a dios yo no obligo a nadie pero si quieres puedes darle gracias a jesús por lo que hace gracias señor jesús por por liberarme de tantos demonios que me tenían atado señor le doy gracias padre gracias señor jesús gracias señor gracias espíritu santo gracias dios gracias que es mi señor vamos a ver si puedes hablar en lenguas a ver si puedes hablar como yo tratar de comunicarte desde tu corazón a dios padre sin pensar y a ver si puedes hablar como yo intentar no piensas deja tu corazón que hable seguime a mí y a ras y a ras ti andas y andas y andas seguí seguí si sentís puedes seguir seguí seguí ajá seguí seguí más dejalo fluir no tengas miedo más 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 así así pero sí así es ya eso ya sí no sí no sí y 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 muy bien santiago puede ser que el señor sigue limpiando más y que puede ser que si es bostezando tociendo y cualquier otra cosa más hasta que hasta que se termina esa etapa de limpieza o hasta el señor lo considere suficiente que es eso pero aprovechar de la libertad que dios te concedido concedido ya concebido y y caminar en santidad eso es lo más importante ahora y bueno ahora que ya tenés el espíritu santo no te va a dejar tranquilo hasta que te bautizas así que leer tu biblia y sacar tu conclusión si estás honesto no puedes estar equivocado porque tenés el espíritu santo así que lo que yo te recomiendo ahora es que usa las lenguas y fíjate en tu biblia lo que dice sobre las lenguas y fíjate cuando cuando lo uses como te sentís después cómo estás después de haber logrado unos 10 minutos 15 minutos en lenguas vas a ver que van cambiando con el tiempo y le vas a sentir normalmente uno recibe mucha sanidad muchas cosas que se sanan cuando usas las lenguas en el primer lugar y mucha liberación y todo lo demás su misión de tu vida y todo eso va a salir después seguramente pero primero tiene que estar sano y fuerte no y muy bien y bueno muy bien de acuerdo santiago eso fue muy bueno yo creo que esa charla también es una puede ser una gran ayuda para otros jóvenes que que son como dos que son que sufren inseguridad que sufren dudas y todo eso sabes así que creo que tienes la oportunidad con tu testimonio de de poder ayudar a muchas personas así que ojalá que haya muchas personas que lo ven lo que hizo dios o en tu vida para que hay más personas que realmente encuentran una solución y de salir de la locura desea de las cosas sexuales más que nada no que o en el día de mucho mucho pecado sexuales en todos lados es como una como un peste no cierto bien estás bien señor estoy bien me siento libre me siento nuevo bueno genial bueno si tienes ganas creo que sería muy interesante para la otra gente que no cree que existen los demonios y todas esas cosas o que no creen que un cristiano puede tener demonios y bueno vos lo conoces los comentarios del canal creo que estás bastante al tanto que creo que si vos quieres y si te sentís la convicción sería muy bueno si por si quisieras poner en un comentario abajo y yo lo dijo después con un pin que queda arriba como estás en los días que vienen y cómo te sentís y no sé de poner un poco de tu lado como como van cambiando las cosas porque muchas veces la otra gente necesita un poco de empuje nada más para tomar el coraje para cambiar la vida y para tomar esa decisión viste sí señor así que creo que eso puede ser el comienzo de tu de hacer algo para dios ya a través de tu testimonio no sí sí señor bueno de acuerdo que bueno santiago te veo con una risa ahora eso es bueno me pone contento y bueno estamos en con esto y seguir firme en el señor leer tu biblia por tu cuenta y hacia seguir con tus oraciones usar las lenguas aprende sobre las lenguas aprende cómo manejas ese nuevo don y no te lo dejes quitar tu nueva realidad que eso son una criatura nueva ahora que vas a sentir que no que te sentís diferente en alguna forma como que no sé a mí me pasa que cuando yo pienso en mi vieja vida que parece que era la vida de otra persona honestamente como algo ajeno así que bueno es el comienzo cuidarte y caminar en santidad y no te puede pasar nada así que confías en yo si se le siguiste a jesús tenés alguna pregunta si una pregunta en como yo pues como mi familia siempre va a la iglesia la católica pues yo tengo que ir a la católica y pues mi mamá me dice que reciba el cuerpo de cristo porque de la primera comunión que porque ya me utilizan desde pequeñito y que dice la confirmación de católico entonces no sé si puede recibirla allá en la iglesia católica o como sería la cosa no te recomiendo que participes en lo que le llaman yo que eres cristiano sabes ok lo que sí lo que sí que te puedo recomendar es que que haces con otro otra persona de fe la santa cena como jesús lo dice en la biblia eso sí no lo que es el ritual como se aplica en la iglesia católica sabes pero bueno vos no tienes que creer lo que yo digo sino que vos tenés que ahora ahora tienes el espíritu santo morando en tu cuerpo y él te va a dar convicción de que lo que está bien y lo que no si no estás seguro o confuso de algo ahora pedirle a dios que te dé claridad y tener mucho cuidado que no te dejes llevar a la falsa religiosidad por lo quien sea o sea no te dejes llevar por tu entorno por nadie vos tenés que hacer seguirle a jesús punto final si alguien viene de una religión católica o ortodoxa o de una evangelista que es de prosperidad o lo que sea no importa que es al fin del día tenemos que seguir a jesús y si eso no es el caso estamos perdidos estamos fritos literalmente no así que ahora sobre esto y si no tienes paso si tienes inquietudes con lo que te proponen no lo hagas simplemente no lo hagas si seas firme a tu fe y a tu convicción y eso es parte de tu proceso de hacerte hombre que vos por supuesto hay ciertas cosas legales que tienes que obedecer a tus padres pero en lo que es tu religión estamos no sé en qué país que estás pero acá donde yo estoy estoy en Colombia bueno creo que los colombianos tienen la libre decisión de que religión están eligiendo qué fe están profesando así que nadie te puede obligar en lo que son las cosas de tu fe cierto así que bueno así que ahora sobre esto trata de ser un un hijo obediente en las cosas que corresponden y lo que no corresponde es cosa tuya es tu cosa privada que fue que tenés cierto gloria a dios estoy feliz que bueno me alegro mucho aprovechar de esta libertad y prepárate para la guerra porque ahora capaz el señor de dado como un pequeño descanso en este momento de alegría y disfrutarlo disfrutarlo como puedas y después comenzar de prepararte para la batalla porque te van a atacar todo cristiano renacido va a estar atacado y jesús se nos prometió la persecución y muchas veces las personas que más cerca están a nosotros son los que más nos atacan así que prepárate mucho para esto para que pueda resistir cuando vienen las flechas del mal con la armadura puesta del señor como dice efesios 4 no 6 efesios 6 exacto bien bien muy bien y bueno santiago nos vemos después en los comentarios entonces tenemos un versículo para despedirnos para ti sabes y nos vemos después seguramente con tus propios comentarios en este vídeo en el canal no sé si el salmo 27 10 no sé si lo conoces dice que aunque mi madre y mi padre me dejarán dios nunca me dejará con todo jehová me recogerá dice aunque mi padre y mi padre y mi madre me dejarán con todo jehová me recogerá así dice hacerlo seguir mucho con las lenguas se va a ayudar mucho bueno voy a cortar para ahora y estoy contento y vos también así que adelante adelante que dios te ayuda y que dios te bendiga mucho hoy y para siempre bendiciones hasta pronto santiago nos vemos escribiendo bien chao santiago chao chao chao